Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Buen día mis amiguitos y amiguitas menores, qué alegría estar con ustedes nuevamente. Ya casi se acaba la semana y gracias a nuestro papá Dios que nos dio un nuevo día para disfrutarlo, cantar, jugar, sonreír, compartir con los amigos y amigas y hacer tantas cosas bonitas. Así que desde ya les deseo que tengan un super día. Y antes de pasar a nuestra historia, quiero desearle un feliz cumple acompañado de un super abrazote a la princesa Alexa Montserrat que ayer 23 de diciembre cumplió 10 años. Ella nos escucha desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas y el saludito va de parte de su mami que está muy agradecida con Dios por concederle una hija tan hermosa y cariñosa. Besos y abrazos. Para hoy jueves 24 de diciembre, el versículo dice así. El Señor lo es todo para mí, por eso en Él confío. Lamentaciones 3.24 Y la historia se titula Colorante Artificial. Revisa la etiqueta de tus bebidas y botadas favoritas. Descubre si contienen alguno de los colorantes artificiales mencionados hoy. Si es así, sería mejor que no las consumieras. Entonces, investiga en internet qué comes. ¿Qué pasaría si toda la comida fuera blanca y negra? Nuestros platos lucirían bastante tristes si no hubiera colorantes brillantes y variados en los alimentos que Dios creó. Lo mismo han pensado las compañías que fabrican alimentos. ¿Qué sería de un platillo sabor vainilla si no lo pintaran de color amarillo? ¿O una bebida sabor fresa si no la colorearan de rosa? Hacer que lo que comes parezca más llamativo y divertido es el motivo por el cual muchos alimentos y bebidas contienen colorantes artificiales. Aunque con el tiempo dañan tu salud, al provocarte tumores, cancerígenos, alergias o alterar tu sistema nervioso. Algunos de los colorantes artificiales más peligrosos que se usan en bizcochos, helados, galletas, pan, caramelos y bebidas azucaradas son Tener novio o novia a temprana edad puede parecer que llena de color tu vida, Pero es como un colorante. ¿Qué tiene de malo? Pues que con el tiempo causa problemas irreparables. Tu cerebro no está lo suficientemente maduro para vivir las experiencias del noviazgo. El toqueteo físico, la preocupación desmedida por la otra persona, las decepciones amorosas no deberían ser parte de tu vida si no tienes edad para hacerles frente. No te engañes al pensar que tu vida tendrá más color si te adelantas a tener novio o novia. Cuando seas mayor y no puedas regresar el tiempo, te darás cuenta de lo mucho que te equivocaste. Entonces será demasiado tarde. Si ya sientes deseos de tener novia o novio, pídele a Dios en oración que se haga cargo de tus sentimientos hasta que sea el mejor momento. Si se lo pides, Él puede darle color a tu vida y te ayudará a esperar. Oremos. Querido Padre amoroso, tú conoces los corazones de mis chicos y chicas menores. Conoces sus sentimientos y sabes lo que es mejor para cada uno de ellos. Ayúdalos para que en cada paso que den puedan tomar buenas decisiones para hacerte fieles en todo. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Que sigas teniendo un feliz jueves. Hasta mañana. Esta fue una presentación de Canine 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Apń士! ¡ії! ¡Te esperamos! ¡Ap bullying!